Triste la cumbia del cometa, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báilala que se brosita en la cumbia que cura la tristeza, báil ¡Gracias!